El programa de la semana El programa de la semana El programa de la semana La gente cree que la violencia es tiro Empedrada, eso es violencia Pero también hay muchas veces violencia verbal Violencia en el discurso Violencia en el disrespecto, en el insulto Eso es violencia Y esperamos que este sea un año mejor En la economía Y en todos los aspectos Para nuestro pueblo Esos son nuestros deseos Luchar Por un país Y un mundo mejores Que cesen la guerra Que separe el genocidio Contra el pueblo palestino Que haya un acuerdo de paz Entre Ucrania y Rusia O entre las potencias occidentales y Rusia Ucrania no juega nada ahí Es una guerra de Estados Unidos y Europa Contra Rusia Esa es la realidad En territorio ucraniano Y lo que lleva a la de perder Es el pobre pueblo ucraniano Esa es la realidad Y así, bueno Ese es nuestro Ferviente deseo Este fin de semana Otra vez Muchas cosas que lamentar Pese a los esfuerzos Las labores De ayuda De rescate De prevención El organismo de socorro El COE Pero caramba Siempre Y eso que no hay cosas peores Porque le ponen restricciones Al movimiento vehicular De patanas Y camiones En estos días Si no Ya usted sabe Cuantos muertos más hubiera Pero siempre Sobre todo las motocicletas Son las que aportan La gran cantidad de personas Muertas y heridas En todos los escenarios En todas las épocas En todas las temporadas Del año Y navidad Año nuevo No es la excepción Se sigue manifestando Las imprudencias También La irracionalidad La barbarie En la mente De mucha gente mala Ahí en los ciruelitos La gente Celebrando Llega el año En una esquina Bailando Y gozando Y viene un bárbaro Con una pistola En un vehículo Y le entra tiros ¿Qué es eso? O sea Esa bestia Se divertía Matando gente Hiriendo gente ¿Qué es lo que tienen En la mente En el alma? Son monstruos Y así Muchas heridas Muchas riñas Eso Tuvimos En el fin de año Que otra vez Hubo 19 vidas Perdidas En accidentes Igual Que el asueto Nochebuena Navidad 19 19 y 19 Lo mismo número Para sumar Entre los dos Asuetos 38 vidas Que se perdieron Muy lamentable Muy lamentable Esa situación Que tuvimos Por lo demás Esa es la cara fea De estas celebraciones Pero también por lo demás Hay mucha cara bonita Hay muchas cosas bonitas Son tiempos De Más cercanía Más compartido La familia Los amigos La gente disipa Un poco Hay un mayor ingreso Económico Que sirve Para tapar Muchos huecos Que se hicieron En el año Por muchas razones A veces Llenar necesidades Reales Porque si usted hace Una deuda Para resolver Un problema de salud Bueno Era obligado Que había que hacerla O para arreglar Su casita Entonces Esas son necesidades O para el estudio De sus hijos Esas son necesidades Usted la pagó Entonces se liberó Tienen las puertas Tienen las puertas Abiertas Para volver A hacer otro lío Es reenganche Entonces El mayor ingreso De esos recursos Es un alivio Para la gente Claro La gente Que se le va la mano Gasta más de lo prudente Y ahora están Con la mano en la cabeza ¿Qué vamos a hacer? ¿Ven? Esperamos Que esa sea La minoría La minoría Y bueno Y ya comenzamos El año Y ya Hoy Día 2 O del 1 al 2 Creo que fue esta madrugada Día 12 días Ya ocurrió El primer feminicidio La primera mujer Que es asesinada Por su pareja Así Iniciamos El 24 Esto es el augurio Este año Tendremos Que lamentar Más O menos Aunque sean menos Como quiera Ya estamos lamentando Una sola Es mucho Y va a ser más de una Lamentablemente Si el primer día Es una O el segundo día Vamos a luchar Para que el número Sea lo menor posible Lo más bajo posible Creo que el año Que pasó Hubo unas cuantas Menos Creo Que el año 22 Pero muchísimas Más de 50 Entonces no es para celebrar Ni mucho menos Es para lamentar Esta pareja Dos agentes de la policía Ella policía Y él también Y A tiros limpios Le quitó la vida Eso fue un sector De Mao Valverde Que lamentable Que tragedia Qué situación Más Horrible Son las cosas Que a uno le duelen Y que el país No sé Tenemos que seguir trabajando Para ir bajando Estos índices Terribles De pérdidas humanas En otro aspecto Creo que iniciamos el año Con Tomando medidas positivas Hoy se firmó En la capital En el Palacio Nacional Entre el Estado Representado por el Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Que dirige Un proceso ciudadano Muy capaz Lo conozco bien Miguel Seara Hatton Y la coalición En defensa De las áreas Protegidas Que es una Como se llama Una coalición Donde participan Muchas instituciones O personas Juntas Son dos instituciones Porque las coaliciones Son de instituciones Que son 14 Las instituciones Del país De todo el país Para la La coalición Como dije De defensa De las áreas Protegidas Ya eso dice Mucho Ese nombre Dice mucho Áreas Protegidas Son las áreas Del país Que son Protegidas Que son Parecido Tengo entendido Que ahí están Los parques Nacionales Y otras áreas Que no son Parques Nacionales Pero que tienen Protección Y características Parecidas A los parques Nacionales Entonces Ese acuerdo Busca El trabajo En común El trabajo Como tiene que ser Inclusive Eso debe Darse Hasta sin acuerdo Eso debe ser Automático Pero bien Firmar un acuerdo Definir Líneas Generales Acuerdos Comunes Proyectos De trabajos Comunes Eso La firma De un acuerdo Para El accionar En esas áreas Protegidas Porque para eso Para eso La coalición Y para eso El Ministerio Medio Ambiente Tienen objetivos Comunes Objetivos Comunes Entonces Lo que han hecho Es unificar Esfuerzos Y eso Obligatoriamente Tiene que dar Buenos resultados Obligatoriamente Y El acuerdo Tiene que ser No puede Alegar Falta de recursos Porque Entre el Estado Y que tiene Recursos Técnicos Profesionales Y económicos Pero También está La coalición Que yo entiendo Que tiene muchos Recursos Técnicos Y humanos Que es un factor Fundamental Y algunas instituciones Supongo que también Pueden tener Algunos recursos Económicos Por tanto Ese acuerdo No le puede Fallar A este país No le puede Fallar Entiendo Que eso Debe ser Parte De La Compromiso Nacionales Con la Cumbre De Dubái Recientemente Celebrada Los compromisos Internacionales Contra el Cambio Climático Pues Todos los Sectores De este País Tenemos El Compromiso De Apoyar Ese acuerdo Que se Firmó Hoy Porque Eso No es Para Bien De Este Sector O Para Bien De Todos Especialmente Bien Para Las Futuras Generaciones No Tanto Para Nosotros Para Los Que Vienen Detrás Para Nuestros Nietos Bien Nietos Y Hijos Otros Nietos Para Allá Que Vienen Detrás Nosotros Ya Como Quiera Vamos A Vivir Con Un Poco De Agua De Aire De Bosque Lo Que No Queda De Vida Pero Pero Los Niños Hay Que Garantiar Es Futuro Los Que No Han Nacido Hay Que Garantiar Es Futuro Y Debe Trabajarse Desde Ahora Esa 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 Bueno Bueno Quiero Leer Este Documento Hoy Este Día Cumple 60 Años Del Inicio De Sus Operaciones Del Banco Popular Dominicano Esa Empresa Importantísima De Sector Financiero República Dominicana Que Como Que Dice Se Constituyó En 63 Ahí Comenzaron Los Planes La Planificación La Entreturación Pero Su Arranque Fue Creo Que El 2 De Enero Del 64 Primer Banco Formal Dominicano De La Banca Dominicana Privado Aquí Había Había Asistido Algunos Banquitos Así De De Operaciones Limitadas Sectoriales Territorialmente Sectoriales Creo Que La Capital Santiago Podría Hablar Un Banco Con La Formalidad Y Nacional Nunca Había Asistido Un Banco Dominicano Privado Repito Porque Bancos Extranjeros En 63 64 Desde Principio Del Siglo Pasado Ya Habían Bancos Extranjeros Aquí National City Bank Banco O American Sherman Manhattan Bank Y Todas Esas Bancas De La Banca Imperialista Además Bancos Estatales Desde La Década Del 40 En La Década Del 40 El Siglo Pasado Quise Formar Los Tres Bancos Estatales Que Están Ahí Todavía Están Ahí Y No Solo Todavía Sino Que Están Ahí Con Pujanza Extraordinaria Ahí Está Formando La Década del 40 El Banco Central Y Ahí Está En La Década del 40 El Banco de Reservas Ahí Está El Privado El Popular Entonces Está Una Carta Que Nos Envía Estimados Proveedores Yo Soy Proveedor Del Banco Popular Porque En Este Paso Yo Le Vendo Un Servicio La Publicidad Que Ellos Pueden Aquí La 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 Gracias Infinitamente A Mis Amigos Y Amigas Del Banco Popular Con Motivo Del 60 Aniversario Del Banco Popular Dominicano Deseamos Empresar Nuestro Más Profundo Agradecimiento Por Su Invaluable Apoyo Y Colaboración Continua Su Contribución A Nuestro Trabajo Y Proyectos Ha Sido Esencial En El Desarrollo Y Crecimiento De Nuestra Institución A Lo Largo De Estas Seis Décadas Permitiéndonos Ofrecer Servicios De Alta Calidad Y Fortalecer Nuestra Reputación En El Sector Financiero El Compromiso La Dedicación Y La Excelencia Que Cada Una De Estas Empresas Ha Demostrado Al Colaborar Con Nuestros Equipos Resultan Factores Fundamentales Para Nuestra Operación Diaria Y Nos Ayuda A Iluminar Y Materializar Las Ideas De Nuestros Clientes Estamos Orgullosos De Contar Con Socios Como Ustedes Que Comparten Nuestra Visión De Calidad En Favor El Desarrollo De La Industria Bancaria Y Del País Esperamos Seguir Fortaleciendo Nuestra Relación En Los Años Venideros Y Continuar Cosechando Nuevos Éxitos Juntos Cordialmente Banco Popular Dominicano Muchas Gracias Amigas Y Amigos De Banco Popular Para Mí La Satisfacción El Honor Que Tengan Entre Sus Proveedores Y Amigos Relacionados Y Deseamos Muchos Años Más De Éxito En Su Trabajo En Su Función En El Sector Financiero De Nuestro País Gracias Al Amigo José Mármol Carmen Jairita Cordero De Castellanos Laura Y Mucha Otra De Esa Gente Atenta Cordial Y Trabajadora De El Banco Popular Dominicano Que Bien Y Bueno Hoy Se Reunieron El Presidente De La Junta Central Electoral Román Jaquis Y El Presidente Del Tribunal Superior Electoral Ignacio Camacho Hilario Dos Instituciones Que Están Muy A veces Relacionadas A veces No Porque Algunas Tienen Que Tomar Medidas Inclusive A veces Que Choca Con Otra Pero Son Parte De La Estructura De Las Altas Cortes De Los Organismos Que Tienen Que Ver Con Las Definiciones De Elementos Jurídicos Institucionales Del País Que Ambas Juegan Papeles Importantes En Desarrollo Institucional Político Y Social De De La Democracia De Nuestra Democracia Que No Es Tan Buena Pero Esa Esa Que Tenemos Por Ahora Hay Que Mejor Arla Hay Que Profundizarla Pero Es Mejor Que La Democracia Que Teníamos Con Otro Hillo Y Es Mejor Que La Democracia Que Teníamos Cuando Balaguer Bueno No Teníamos Ninguna Mucho Mejor Pero Le Falta Mucho Para Hacer La Democracia Que Este Pueblo Necesita Que Este Pueblo Quiere Y Son Dos Instituciones Que Juegan Un Rol Importante Así Que No Tenemos Mayores Detalles De La Agenda Pero Es Importante Que Esos Organismos Como Dije A veces Coinciden Se Complementan Uno Del Otro Pero A veces No A veces Chocan Por Mérida Que Toma Uno Y Que La Impunan Y Van Al Otro En Fin Esas Son Las Cosas Pero Se Reunieron Hoy Señor Director Vamos A Nuestro Primer Contacto Con La Publicidad Adelante Nuestra Gracias. 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 lleva el bajo mundo, la lleva el narcotráfico para fortalecer su pandilla que la sustenta la llevan los empresarios mafiosos para sustentar sus pandillas y como negocio, y la traen de Estados Unidos y la traen de Colombia, no se preocupe Presidente Abinader preocuparse porque digan eso que si quieren así que lo digan lo que tenemos que es evitar que Haití venga para acá armas ni nada negativo Haití puede venir para acá las cosas que ellos no puedan exportar, que son pocas pero ellos no venden ropa traen a los mercados, cuando al mercado traen ropa, bien no traen perfumes, bien, no traen bebidas bien y algunas, creo que algunas frutas no traen en Haití cosechan mucho de esos mangos que son grandes, muy bonito en Haití creo que algunas que otras frutas de los pocos que en Haití se cosechan y se producen bien pero que no traigan drogas no traigan armas para acá si es para allá el gobierno no puede ser cómplice el gobierno no puede apoyarlo no creo que lo haga pero tampoco hay que estar con muchos cumplimientos y siguiendo con el presidente el presidente está orondo mañana se va con la primera dama para Pedernales porque sin lugar a dudas el 4 de enero pasado mañana jueves se va a dar un acontecimiento que es un tanto histórico que tiene su importancia en Pedernales y hasta para el país porque será el primer va a desembarcar o sea va a arribar o a atracar como le llaman a los barcos cuando llegan al muelle y atracan atracan no es un atraco de salir a robar pero es un atraco el primer crucero con turistas y en cierta forma a alguien le puede parecer un sueño porque hace unos cuantos años que nadie pensaba eso nadie pensaba eso no y recordar que la primera acción como jefe de estado que hizo Abinader vamos a decir de salir de la capital a obras porque la primera acción cuando se juramentó el 16 de agosto del 20 fue comenzar a hacer decreto decreto para decir a fulano para decir a fulano para decir a fulano eso fue pero bueno de acción como vamos a decir de obras de una obra lo primero que hizo creo que el 18 lo creo que ya el 18 de hecho a los dos días de juramentarse fue aparecerse a Pedernales y yo mismo sorprendí y muchos nos sorprendimos en este país él y la primera dama caminando por playas de Pedernales y carretera de Pedernales y calle de Pedernales fue lo primero que hizo no fue creo que ninguna otra parte del interior del país fue esa la primera y de ahí anunció que había un proyecto para comenzar un plan turístico para Pedernales y tres años y medio más o menos casi tres años y medio después ya pasado mañana llega el primer crucero él lo va a explotar le va a sacar el jugo a ese evento se entiende cualquier gobernante lo hubiese hecho porque es una actividad importante porque este mes va a llegar de que no sé cuánto a Puerto Plata eso no es noticia bueno es importante decenas y decenas de cruceros a Puerto Plata van a llegar y Puerto Plata no tiene décadas y décadas que es un importante polo turístico correcto eso es normal ahora Pedernales es el más cóndor de este país el más cóndor de Gabriel García Márquez y 100 años de soledad era provincia olvidada y más pobre y más atrasada en este país casi ni gente hay y que va a ver si todo el mundo sale corriendo para salvar vidas y el hecho de que comiencen con un polo turístico que estén haciendo hoteles que estén haciendo carreteras que estén haciendo muelles que estén haciendo aeropuertos augura que ahí puede deshacer un polo turístico y ya eso es una señal importante que lleguen esos cruceristas pasando mañana y y ya vino de ese va desde mañana para recibirlo y probablemente que le van a dar un despliegue publicitario extraordinario en el país más en este tiempo usted sabe como dice una un estribillo de una canción de congregaciones evangélicas estamos en campaña porque hay almas que salvar no digo que es un elemento simplemente político electoral no es una realidad un proyecto turístico importante que eso debe impulsar e impactar en el desarrollo ya está impactando el hecho de que estén construyendo hoteles carreteras puertos ya esos son muchísimos empleos en la zona más pobre del país ya esos son ya esos cruceristas van a comenzar a comprar lo que le puedan vender pescado frito frutas artesanía cuando comiencen a dar vuelta por pedernales van a comenzar a comprar y eso es y eso es bienestar para la gente de pedernales sin lugar a duda bueno y yéndonos lejos a los antípodos es decir al extremo del mundo solidaridad con el pueblo japonés dos tragedias están tan juntas naciendo el año que allá nace doce horas primero que aquí porque allá ahora mismo son las seis de la mañana de mañana del miércoles ocurrió un tremendo terremoto fuerte terremoto y ahí mismo un accidente aéreo que pudo ser sumamente mucho más trágico de lo que fue murieron seis personas pero pudieron morir cientos de personas que mueran seis es muy doloroso pero que mueran siete mucho más entonces no murieron esos cientos ese ese sismo de más de 7.5 en una zona de Japón eso allá es normal lamentablemente porque los terremotos en Japón son normal eso es a cada rato temblores cada rato y terremotos fuertes periódicamente se nos duran muchos años para que venga uno fuerte entre uno y otro eso es así porque es una zona altamente sísmica en su estructura geológica sísmica ese terremoto hasta ahora van unos cincuenta y tantos muertos oiga usted cincuenta y tantos muertos lo cual es lamentable pero ese terremoto fue más fuerte que de Haití un poco más fuerte que de Haití y en Haití se habla de más de trescientos mil muertos en el año dos mil enero fue enero del 10 más de trescientos mil muertos se habla en Haití o sea y fue un chin menos fuerte en Haití que ese ya usted puede imaginar la diferencia que hay porque sencillo aquel es un país altamente desarrollado por no estar desarrollado sino que por la característica geológica que tiene han desarrollado históricamente una conciencia y una cultura antisísmica las construcciones están bien hechas por eso están bien hechas y aún así alguna colapsa y la educación de la gente es alta diferente a nosotros y los haitianos entonces por eso hay cincuenta y tantos muertos pero en otro país pudieron haber cientos de miles muertos así mismo tienen los chilenos hay que reconocerlo Chile que es un país altamente sísmico donde pasan muchos terremotos como Japón Chile no es tan desarrollado como Japón pero tampoco es de los países pobres como así lo menos Chile tiene un nivel más o menos medio bien ya un buen nivel de desarrollo y su cultura antisísmica también es bastante elevada y bueno y el accidente aéreo un avión militar chocó con un gran avión de carga y ese por poco hubo una gran tragedia hubo una tragedia porque no hay gente pero en el avión grande iban casi 380 personas y de eso no murió uno una rápida evacuación y no terminando bien de evacuación cuando el avión explotó un fuego caramba en Japón es decir que solidaridad con el pueblo nipón país altamente desarrollado entonces en otro aspecto hoy sigue el béisbol este es el avión siniestrado y suerte que habían sacado la gente habían salido las personas entre ellos muchos niños no murió nadie en el avión grande ese que se quemó y hoy continúa el béisbol continúa la pelota en el país están adelante Licee y Estrella están detrás Gigantes y Escogido oigan Licee y Escogido y Estrella y Gigantes Macorís Macorís y Capital con Capital y San Pedro de Macorís con Francisco de Macorís por supuesto los Aguilucho con cualquier equipo excepto con Licee que gane cualquiera bueno muchos están con los gigantes son del Cibao muchos están con los gigantes y si no con las Estrella y si no con el Escogido y si no con el Diablo pero que no gane Licee si fuera las Aguilas yo te hubiera igual llegarle cualquiera excepto las Aguilas entonces vamos a ver van 21 intercambios de disparo en la actual jefatura de la policía muertos intercambios van más muchos de ellos no son intercambios muchos de ellos no son intercambios dicen que son intercambios o sea que ahí a la calle Dita el nuevo incumbente ya lleva como una política de chapeo bajito y se habla de intercambio en ese hecho donde murieron varios militares a mano de policía es lo que se ve supuestamente como una lucha de grupos por disputa de control de droga para ellos para ellos para ellos negociar no en la lucha contra la droga como tienen que luchar las autoridades para erradicarla para que no circule no hoy dice el ministerio público que va a investigar claro tiene que investigar porque eso hay que aclararlo eso no es cualquier cosa que las autoridades se maten por control de droga para ella para ellos negociarla como se dice o por lo que sea que no sea droga eso no puede eso está gravísimo pero muy grave entonces el país se requiere del ministerio público que haga una profunda investigación para que eso se define y se aclare las circunstancias de esa muerte y que se establequen las sanciones de lugar si y más como se dice que lo apresaron y después de apresado lo ejecutaron eso es bárbaro eso es barbarie eso es inhumano eso es criminal eso es cobarde ciertamente que si esperamos que eso se aclare pero profundamente profundamente no se puede quedar así señor director volvamos a unos mensajes adelante gracias Gracias. 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 Muchas gracias a mí y a ese amigo televidente por continuar con nuestro programa. Las noticias del día. Bueno, y qué feo esto, qué lamentable ese caso de ese pelotero Walden Franco en Puerto Plata de esa supuesta relación con una menor. Está detenido. Creo que mañana la van a conocer medida de coerción y un serio tropiezo. Ojalá eso no llegue profundo en lesionarle lo que parece ser una brillante carrera profesional en grandes ligas, ya con un contrato de más de 100 millones de dólares. Bueno, muchos sectores, muchos comunicadores, mucha gente. Hemos reiterado muchas veces a estos jóvenes que tengan mucho cuidado. Muchos cuidados. que entiendan que este país ya no es de los años 80 y 90, han cambiado muchas cosas. Entre esos aspectos legales institucionales. Ya aquí hay leyes que protegen a los menores duras. No es como antes, que cualquier muchachita como de 14X ya andaba por ahí cualquiera. Y nada. A menos que no se estableciera que fue una violación en contra de su voluntad. Ahí siempre delito. Siempre ha sido delito. Pero antes, si era 14 o 15 años y se iba con el hombre, no había problemas. O si se comprobaba que estuvo con un hombre y fue de mutuo consentimiento. Lo que ella quiso o por dinero, no hay problema, pero ya no, ya no. Inclusive sabiendo eso, muchas madres y padres quisieran que su hija tenga un roce con una persona de fama como ese. Y que tiene mucho. A ver si lo pueden chantajear. Bueno, se va en un lío, va para la casa, se va a tener un problema. Vamos a ver, así no hay problema. Déjenlo así. Vamos a firmar un contrato y tengan por debajo un paquetón. Ya está bien. Tengan cuidados, jóvenes. No se dejen acercar a cualquier muchacha. Primero, cerciórense bien que no sea menor de edad. Que no sea menor de edad. Que no sea menor de edad, que tenga de 20 para allá. Ahí no hay problema. Porque es así. Yo no digo que ese caso fuera un gancho. No lo puedo decir porque no tengo pruebas. Pero sea gancho o no, es posible que, no digo que ese caso sea lo mismo. Que muchas muchachas de 15 y 16 años ya han tenido contactos sexuales con jovencitos por ahí. Y no hay problema. Ahora, si tienen un contacto, aunque hayan tenido contacto con otros, con alguien de fama y de dinero, hay un crimen ya. Ahí sí. Ahí tocó un ángel que vino del cielo. Algo sagrado, algo inmaculado. Un ser celestial fue que tocó. Eso tiene que resarcirlo. Aunque ellos hubiesen tenido muchísimo contacto con otros por ahí. Pero que esos no tenían dinero, ni fama, ni nada. Nada. No problema. Pero cuando fue con aquel, ahí sí, para ver si le sacan. Pasan mucho esos casos. No digo que ese sea el caso. Que de hecho, la madre de la muchachita, que es la madre de la denunciante, está presa también. Está investigando. Lo que es eso, y que muchos inmediatamente compran autovehículos de lujo, y andan volando por la calle, en muchos casos se han atado en accidentes. Eso ocurre mucho. Con estos muchachos que les llega la fama y les llega todo el dinero del mundo de golpe. Muy jovencitos, se ponen locos. Bueno, en otro aspecto, dice la Fiscalía de Santiago que los hechos delictivos bajaron el año pasado en un 38% de Santiago. Si los robos, crímenes, los delitos de esa característica, que bajaron en un 38% de Estado, lo empresa en un documento donde habla estadísticamente. Bueno, vamos a la crea. Yo no sé si es en ese nivel, pero indudablemente que en los últimos meses se advierte en Santiago una mejoría en la seguridad ciudadana. Menos robos, asaltos y crímenes. Eso es una realidad. Se advierte, se percibe, es la percepción. Uno que está en los medios y oye, y qué sé yo. No es que no hay robos, atracos, asaltos, por ahí, y todos los días. Pero ha bajado en la cantidad, en la dimensión. Eso es lo que se quiere decir. La facultad no, esto es Suiza, vamos a andar... No, no, cuidado. Hay peligro en la calle. Ha bajado un poco, pero está en peligro en las calles. Con precaución, con cuidado. Ese es el panorama. Y bueno, el presidente Binader hoy firmó un decreto, creo que el primero del año, 1-24, para regular la publicidad estatal en la campaña electoral. Eso será para ponerse un poquito un freno al gobierno. Vamos a ver, hay quejas de que el gobierno ahí tira la puerta por la ventana, sobre todo la oposición. Y si es cierto, la oposición tiene derecho a criticar. Claro, esa oposición hacía lo mismo más cuando era gobierno. Pero la verdad que eso no está bien. No hará que ese decreto dé resultado, sea real. Sea real. De mayor control para la publicidad estatal en los tiempos de campaña. Y hay un intenso movimiento de comercio y personas en la frontera de Dajabón. Y suponemos que todos los puntos fronterizos de intercambio, lo suponemos, propio de la temporada navideña, propio de que los haitianos se van para el año nuevo. Y este año nuevo, especial en Haití, porque Haití cumplió ayer 220 años de independencia. Oigan. Dos siglos y 20 años de independencia cumplió Haití. Y coincide con su fiesta también. Y felicitamos al hermano pueblo cubano, que ayer cumplió 65 años de la revolución cubana. De quien llegó corriendo aquí de favorito, el bandido, el criminal y ladrón de Batista. A refugiarse de su compañero de fechoría, bandido como él, o peor, Rafael Trujillo. Ayer se cumplieron 65 años de eso. Los haitianos, lo he visto reportajes de Dajabón, augurando que el año sea mejor. Un año difícil para Haití. Ahí viene la invasión. Cómo se va a manejar eso. Qué repercusiones. Ellos esperan que la revolución cubana sea buena. Esperamos que sea buena. Que se mejore. Eso es lo que esperamos. Bueno, hemos terminado por esta tarde, por este día, por este primer día del año del programa. Yo les invito para mañana, cuando sean las seis, que por un momento nos encontremos en otro espacio de las noticias del día. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.